¿Qué es la nueva ley de vivienda? ¿Qué es la nueva ley de vivienda? Las tasas. Tiene subsidio de 30 salarios mínimos si se gana menos de 2 salarios mínimos. De 20 salarios mínimos si gana entre 2 y 4 salarios mínimos. Subsidio de 5 o de 4 puntos a la tasa de interés. Además, si va a comprar vivienda no vis, no le dan subsidio, pero le subsidian la cuota en 439 mil pesos mensuales durante los primeros 7 años, pero tienen que ser viviendas de más de 150 salarios mínimos. Y existe la posibilidad del doble subsidio para las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos, que les daría más o menos unos 50 salarios mínimos sumados entre la caja de compensación y el gobierno nacional. Van a empezar a canalizar esos subsidios también. El decreto reglamentario está en trámite a través del sector solidario. Por ahora, solo para BIS. BIS. Esto que acabas de ver, puedes verlo también en vivo, todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en nuestro programa de educación financiera virtual. Te esperamos.